Cuarta jornada del torneo de apertura del fútbol nacional, partido entre el Walter Ferretti y el equipo del Managua FC. Y aquí está el primer gol de Marcos Méndez, con toda la fidelidad del mundo, venciendo al portero de Luis El Pulpo Espinosa al minuto 25. Al minuto 61 aparecía el Managua FC con Michael Jarkin metiendo esta pelota de profundidad, la pasa peinando Mario García. Yusán Martín juega con el balón y a la hora de pasarle al portero anota un autogol que le estaba dando la victoria, dos goles por ser el equipo del Managua FC. Pero el Ferretti respondía a los 72 minutos con este cabezazo de Ricardo Vega. Al minuto 72 del encuentro quedó dos goles por uno a favor de los Leones Azules. Que tienen las oportunidades y las aprovechas, es el que gana y la verdad es que hoy Managua acertó con los goles. A mí me contrataron para defender el marco y es lo que estoy haciendo. Que el fútbol te las cobra, el partido anterior hemos jugado mal, hemos sacado buenos resultados y jugamos bien, las tuvimos, no las aprovechamos. Y ahora nos vamos al partido entre el Real Estelí y el equipo del Silotepel y el Real Estelí. Abría el marcador al minuto 29 con este disparo de Samuel Wilson, que ya tenía arriba el tren del norte, sin embargo después llegaría la respuesta del equipo del Silotepel con este bombazo de pierna derecha de Pedro Damián. Al minuto 50 ya estaban empatadas las acciones entre Ginotepinos y Estelianos. Pero el gol de la victoria del Real Estelí llegaría al minuto 90 con este zurdazo de David Martínez. El tren ganaba dos goles por uno. Hay que resaltar el esfuerzo físico de cada uno de nosotros. Sabemos que en lo futbolístico hoy no estuvimos bien, por momentos nos vimos superados por el equipo local. Y bueno, como le dije anteriormente, gracias a Dios que pudimos sacar los tres puntos. El gol nace de puro sacrificio, que lo teníamos ganado, teníamos que ganar el partido. Y el resultado, pues vamos a buscar cómo sacarlo el domingo. Todo no está perdido, vamos a buscar cómo salir adelante. En los otros encuentros de la cuarta jornada, el Deportivo Cotale ganó un gol por cero a los caciques del Diren Gain. Mientras tanto, el Juventus venció dos goles por uno al Chinandega FC.